Hola, bueno vamos a continuar, muchas gracias de nuevo a todos por estar aquí, por quedaros en esta parte tan importante porque es donde damos el protagonismo a los emprendedores, a las startups que están haciendo lo próximo que va a suceder en el mundo del SaaS, de internet, de todo lo que tiene que ver con las temáticas que tratamos en estos eventos. En primer lugar os voy a presentar al jurado, lo digo siempre en los eventos, yo creo que es un privilegio que tengamos a inversores de verdad para que esto realmente sea un foro de inversión, entonces es muy importante que ellos conozcan estos proyectos que hemos seleccionado para los emprendedores, también es muy importante que tener este acceso, aunque desde luego todos los inversores son muy accesibles por todo tipo de vías, LinkedIn y otros canales, pero que tengan ese contacto directo, la oportunidad de presentarlo ante ellos y también ante el resto de la gente que estáis aquí, pues porque puede haber sinergias, después no os vayáis porque tenemos un cóctel para que hagamos networking entre todos. Entonces os presento al jurado, tenemos a Reina Cáceres que es la directora de inversiones de DAD, DAD es una de las incubadoras más importantes que hay en España y yo diría que a nivel mundial, que ha invertido entre otros, que son grandes casos de éxito y participan en muchísimas empresas. Lucas, aparte de fundador de iniciador, dirige Validable, lo he dicho bien, que es una empresa dedicada a validación de modelos de negocio y también participa como consejero en varias startups. Jacobo Elosúa ha invertido recientemente en Entrevio y Familia Fácil, en O2C también, bueno, es un inversor, un business angel que se suele decir bastante activo y, bueno, pues es muy interesante que vea también estos proyectos. Y mi aquí a Rola, que es fundador de coches.com y que también participa muy activamente en todo el mundo de estas startups a través de Sear Rocket, como también François, y alguna de las inversiones, bueno, también en Vitamina K, que es una nueva sociedad de inversiones que ha invertido, por ejemplo, en Sintelantal y en otros proyectos de este tipo. Y François, que hay que dar la enhorabuena porque es un caso de éxito que acaba de vender su empresa, Top Rural. Bueno, pero hay que darle la enhorabuena porque a todos nos ayuda a encontrar casas rurales, que es más importante. Y más allá de eso, pues que ha vendido su empresa y seguro que ahora está montando algún nuevo proyecto e invirtiendo también en muchas empresas. La última en la que hayas participado, que no es ETC, cierto, que es una empresa que ayuda a encontrar gente, que te ayuda a hacer tareas, precisamente. Bueno, pues François tiene ahí en su blog todas las empresas en las que he invertido, que son muchísimas. Como veis, pues todos son muy activos y es muy importante, pues ya os decía, que puedan ver estos proyectos. Bueno, cada proyecto tiene cuatro o cinco minutos para presentarse. El planteamiento es que el jurado va a emitir su voto secreto y también vosotros en el público y también la gente que está en el streaming y viéndolo a través de las redes sociales puede votar por su proyecto preferido usando el hashtag MeetingPointSAS. Todo junto, usando el hashtag MeetingPointSAS y el ganador tendrá un premio que es el uso de los servicios de SAS de ONO durante todo un año de manera gratuita. Entonces, aparte de toda la visibilidad que se le puede dar a través de ello. Entonces, votad por favor todos con el hashtag MeetingPointSAS y doy paso a CREAM e-books. Muy bien, muchas gracias. ¿Se me oye? ¿Se me oye bien? Bueno, muchas gracias a Javier, a Mime Crunch, a ONO por dar la oportunidad para compartir con vosotros este proyecto. Mi nombre es Fabián Pedrero y soy uno de los socios fundadores de CREAM e-books. Y hoy estoy aquí para hablaros de nuestro producto, Bainc. ¿Qué es Bainc? Pues es una herramienta online, una web app para que cualquier usuario, incluso también las editoriales, puedan de una manera muy sencilla crearse, manejar, distribuir y editar sus propios libros digitales. Para nosotros, siempre digo esta frase, es un poco nuestra visión. Queremos convertirnos en el blog, el de los e-books. ¿A quién va dirigida nuestra herramienta? Pues de un lado, pues a todo tipo de autores, escritores, ilustradores, fotógrafos, profesores de universidad, en cualquier caso creadores. Y por el otro lado también nuestra herramienta es totalmente válida para editoriales, grandes, pequeñas, medianas, agentes, representantes, universidades, etc. ¿Cuál es el problema que nos encontramos hasta ahora? Primero, el coste de crear contenido de calidad, contenido enriquecido en formato e-book para todas las plataformas, era muy lento comparado con el crecimiento de los tablets, de los readers. Los autores quieren publicar en todos estos soportes, pero no tienen ese conocimiento tecnológico necesario para poder hacerlo con garantías y a un coste no muy elevado. Y luego también para el mercado tradicional, para la industria tradicional, para las editoriales de hoy en día, el coste también de publicar esos nuevos títulos y un poco el desconocimiento de este nuevo canal hace que la toma de decisiones sea aún muy lenta. ¿Cómo está el mercado? Pues el mercado está creciendo a unos ritmos anuales por encima del 117%. El libro impreso tal y como lo conocíamos, todo el mundo sabe que está cayendo a unos pasos agigantados. Hay una estimación de unos 275 millones de tabletas para el año 2015. Y a cifra de negocio, pues por ejemplo, en los Estados Unidos, comparando enero del año pasado con el de este año, pues estamos en unos crecimientos casi de 70 millones a 130 millones. Y lo más importante, la gente no solo vende libros a través de Amazon. Para nosotros este gráfico es muy significativo porque vemos que un 25% lo hace a través de sus propios sites. O sea, no todo el mundo vende los principales retailers o distribuidores como puedan ser Kobo, Apple, Sony, etc. ¿Cuál es nuestra solución para los problemas que tenemos actualmente en el mercado? Pues nuestra herramienta, nuestro producto, Buying. De un vistazo muy rápido, aunque luego podáis pedir vuestra invitación online, ya está accesible y estamos en fase beta. Un autor, un usuario puede entrar y tener en el panel de control todas sus publicaciones digitales. Puede editarlas en tiempo real, poner su descripción, sus etiquetas de marketing, los idiomas, autor, colaboradores. Puede, con nuestro sencillo editor online, pues copiar y pegar texto. E incluso cuando hablo de texto, hablo de un sencillo, todo está desarrollado con WYSIWYG para que sea el usuario muy sencillo. Por ejemplo, las imágenes es un sencillo drag and drop. Y no solo podrá añadir texto, imágenes, sino audio, vídeo y otro tipo de contenido que iremos añadiendo conforme vaya la herramienta mejorando. ¿Qué se puede hacer también? Publicar ese libro en un formato preview para verlo yo mismo, para ver cómo queda. Y probarlo en varios dispositivos, en mi Kindle, en mi Reader, etc. Tanto en formato de PAP, que es un poco el estándar de la industria y es por el que vamos a apostar, incluso por el formato .mobile. Y una de las últimas pestañas, que también es la muy importante para nosotros, es el de la distribución. Nosotros vamos a dotar de las herramientas y de la ayuda tecnológica para que cualquier usuario pueda vender su libro o distribuirlo a través de Facebook, a través de Twitter, a través de Google Plus, lo que nosotros llamamos el Social Payment. Y luego también le daremos de todos los pequeños widgets para que esa persona pueda vender su libro en su propio site, en su propio blog, incluso que le pueda regalar, compartir, etc. Todo eso se lo daremos en la herramienta para que el usuario lo pueda ver. Y sobre todo, muy importante, cuando el usuario entre en su panel de control, puede ver lo que está vendiendo, dónde está vendiendo y lo que está ganando. Un ejemplo también, el usuario va a poder cogerse su widget de sus libros que está publicando y ponerlo en su propio site. Y desde ahí la gente podrá comprar, regalar, vender a través de las redes sociales. Por ejemplo, a través de Facebook, donde también tenemos un pequeño widget para que la gente pueda compartir ahí los libros sobre los que está editando y trabajando. Competidores, pues el mercado está caliente y sobre todo vemos muchos modelos de negocio en los Estados Unidos. Modelos de negocio que en muchos de los casos o solo se dedican a la agregación o solo se dedican a la distribución. Los más significativos, Hyperink, Book, BookBaby, como podéis ver. ¿En qué nos diferenciamos nosotros de ellos? Para nosotros, una experiencia de usuario y un diseño potente para que el uso de la herramienta sea muy sencillo al usuario. También es muy importante que los libros que se crean con nuestra herramienta estén optimizados técnicamente, tecnológicamente, para todos los dispositivos que existen ahora mismo y los que puedan venir, porque la herramienta irá mejorando. Y nosotros también con nuestro modelo de distribución, el autor se va a llevar al 100%. Si venden su blog, eso es para él. Ahora veremos los diferentes planes de negocio. Y también muy importante que nos diferencie, a día de hoy, creo que somos de los pocos que con la herramienta alguien se va a poder hacer un Fizz Layout. ¿Qué significa el Fizz Layout? No solo el texto de la novela tradicional, sino un cuento ilustrado, un cómic. Algo que lo abras donde lo abras, la imagen no se va a mover, porque no es el texto corrido como lo conocemos ahora en el Kinderfire, sino que es una imagen que podrá estar enriquecida con texto, audio, incluso zonas táctiles y animaciones. Ventaja competitiva, pues es una web app, está online, no hay que descargar software, es base sencillo para todo el mundo. El interfaz está desarrollado con HTML5, súper importante, CSS3, AJAX. Es un editor wishy-wik, como habéis podido ver antes, se pueden arrastrar las imágenes, no hay que hacer el examinar, etc. Y sobre todo trabajaremos con el estándar que la industria ha asumido, que es el EPUB y el EPUB3, para contenido enriquecido. El modelo de negocio. Cualquiera se va a poder hacer un libro gratis, y en el caso de que quiera venderlo, nosotros nos llevaremos a través de PayPal un 30% de ese revenue. Y luego, si te quieres dedicar a esto ya de manera profesional y quieres tener más de un libro, pues habrá diferencias de capacidad de estoraje. Y las features son los mismos para todos, es decir, pago a través de PayPal, Social Payment, todos los widgets. La única diferencia es la cantidad que vayas a usar. Estimaciones que tenemos planteadas, tanto en cifras de ventas como en usuarios, las podéis ver aquí. Si alguien quiere preguntarme más en detalle, pues lo puede hacer ahora, pero nuestra idea es crecimiento acelerado en el segundo año. El Cripting, que es el equipo, yo soy un poco el que cuenta la historia de lo que ellos hacen, yo soy la parte del que cuenta los cuentos, cuenta la historia. Luego está David y está Paco Toledo. Una persona lleva totalmente el diseño, otra lleva el desarrollo. Y luego tenemos a tres locos apasionados que desde el paro se han unido a nosotros, a cambio de nada, simplemente por apoyarnos en el social media, en la investigación, en la relación con las universidades, etc. También estamos orgullosos de decir que tenemos en nuestro consejo a dos grandes cracks de este sector, tanto de internet como del publishing. Y luego para que os hagáis una idea de dónde estamos ahora, de cuáles son los próximos hitos, estamos en fase beta. Cualquiera puede entrar y ver la herramienta, probarla. Para este verano queremos lanzar ya un producto mínimo viable con precios. Nosotros estamos todavía en fase de boxtrapping, como se le llaman a algunos, es decir, aguantando con fondos propios. Y la idea también en septiembre ya es, una vez que hayamos salido, empezar a implementar las primeras funcionalidades ya a tope. Que pueden ser, por ejemplo, que cualquier usuario se va a poder hacer un libro importando sus fotos desde Instagram. Y se hace un EPUB con un sencillo clic. Para el último cuatrimestre del año lo que queremos es empezar a tener relaciones con asociaciones con las que estamos hablando, como Pulga, que es una asociación de ilustradores a nivel mundial. Nuestra idea es ir captando evangelizadores de renombre que nos ayuden a poner la herramienta a todo el mundo. Y cualquiera pueda decir un Tatsuro, que es un señor de Japón muy famoso allí, que diga, pues yo me he hecho este libro con esta herramienta. Estamos seleccionados por el Spine Test Center para irnos a San Francisco. Lo que pasa es que no tenemos ni todavía la estrategia para hacerlo ni las capacidades financieras para estar allí durante seis meses. Quizá no tenga sentido todavía y haya que parar primero o bien en Londres o bien en Nueva York. Cosa que queremos hacer para el año siguiente acudiendo a las principales ferias del sector. Y sobre todo empezando a buscar esa financiación que nos hace falta para terminar el producto, lo poco que le queda. Y sobre todo para desarrollar una estrategia de marketing, de captación de usuarios, de alianzas con esos partners para que nos lleven y nos puedan dar a conocer la herramienta por todo el mundo. Si os dais cuenta, desde el siglo, creo que antes del siglo XIV, que Gutenberg inventó la imprenta, el modelo de la industria tal y como la conocemos, es que en cinco años no ha cambiado. Seguimos teniendo lo mismo. Entonces hay gente que dice que esto es una época de cambios. Nosotros pensamos que es un cambio de época, sinceramente. Creo que ha llegado el momento de describir el futuro. Y esto os va a INC. Muchas gracias. Bueno, perdón. Por el tema de las votaciones, como Fabián nos ha liado con los nombres, vamos a votar el que quiera. Gracias. Gracias. Y es una tendencia de mercado que nos dicen las cifras. que está como el segundo mayor canal de distribución del e-book. ¿Y cómo vais a hacer para captar a los usuarios? Porque primero tenéis que explicar que existe esta ventaja competitiva y cuál va a ser la manera de captarlos y cuál va a ser el costo. Bueno, algunos de los ilustradores de renom, de todo el mundo, a través de estas organizaciones, como puede ser Polka, para que esto, por ejemplo, Polka tiene 470.000 ilustradores. Son de los mejores del mundo mundial. Entonces si nosotros llegamos a un acuerdo con esta gente para que pruebe nuestra herramienta y esos autores se puedan hacer libros, esos autores se van a convertir en nuestros evangelistas. Entonces, autores de todo el mundo pueden decir, yo me he hecho un libro digital, ha quedado así de chulo, y me lo he hecho con esta herramienta. Eso captará usuarios, mostrará tráfico y por supuesto iremos convirtiendo todos esos usuarios en usuarios de modelos de audición o que van vendiendo a través de esa herramienta. Y luego acudiremos a los canales tradicionales yendo a ferias del sector y sobre todo que la gente vaya probando, dando a conocer el producto para que la gente lo pruebe. Y conste que la mayoría, un 60% aproximadamente, de las necesidades de financiación que estamos sugiriendo irían a marketing o más. Bueno, ese punto es claro. Y considerar solamente con 475 evangelizadores te va a dar una cantidad más crítica. Claro, Polka es uno de ellos. Es decir, nosotros no solo iremos a asociaciones de ilustradores, sino que asamos en contacto en Londres con asociaciones de publishers, de pequeñas editoriales, grandes editoriales, autores independientes. Al final, si tuviéramos que ir a todo el mundo a captar uno a uno, nosotros queremos captar a esos colectivos que los tenemos identificados, que existen y que todos ellos aglutinan poco a poco a esa pequeña masa crítica en todos los países del mundo. Muy bien, pues tenemos mucho tiempo. Vamos a hacer el siguiente proyecto. Muchas gracias, Fabián. Gracias, Reina, por las preguntas. Muchas gracias. 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 Bueno, buenos días a todos. Soy Juan Hurtado, de Coquetame. Y un poco lo que buscamos en Coquetame es hacer que la gente se vea guapa, se sienta bien. Y la manera como lo hacemos, yo creo que la forma que mejor se explica es con el vídeo de Clules, con el principio del vídeo de Clules, ¿que no se oye? Pero bueno, no destaca por su guión, por lo cual tampoco creo que esperéis nada. Gracias por ver el vídeo de Clules. En el año 95 ellos se imaginaban que la tecnología nos ayudaría a vestir como un personal sope, como un asesor de imagen, este servicio tan elitista. Pero 20 años después sigue siendo ciencia ficción. Porque la tecnología de recomendación, que sí que funciona muy bien en una serie de sectores, como libros o películas con Netflix, para la moda no funciona. Y es que esta tecnología considera una camisa y un pantalón como dos productos independientes que se pueden recomendar. Pero en realidad no es así. Una camisa y un pantalón son dos partes de un producto que se llama look o se llama outfit. Y solo como una parte de muchos de los productos como se puede recomendar. Entonces nosotros lo que hemos hecho es una nueva tecnología a base de inteligencia artificial, una nueva tecnología que sabe de moda. Y podemos recomendar moda gracias a esta nueva tecnología. ¿Dónde hemos implantado esta tecnología? Bueno, hemos empezado con las marcas, las webs de las marcas. Si estáis dentro del GAMSO, antes recomendaban productos similares, o otros usuarios también han comprado estas 10 productos una vez que tú elegís un producto. Y nosotros lo que hacemos, nuestra tecnología lo que hace es, tú elegís un producto, en este caso una chaqueta, y nuestra tecnología busca otras prendas dentro de la web del GAMSO, un suetro, una camisa, un pantalón, unos zapatos, y crea un look con ellas. Todas las prendas combinan y al final crean un look. Entonces, este modelo no lo hemos inventado nosotros, es el que lleva, es como se lleva vendiendo ropa de toda la vida en las tiendas de la calle. Y lo que hemos hecho ha sido trasladar al mundo online este modelo de ventas, este modelo de recomendación. Estos modelos clics en las prendas recomendadas son 4 veces más. A la gente le gusta 4 veces más una recomendación de este estilo a las recomendaciones de otros usuarios también comprando, porque la moda se vende así, con looks completos. El modelo de negocio es muy sencillo, pago cruz, dependiendo del número de recomendaciones. Este es una especie de modelo SaaS en las marcas. Pero nosotros lo que estamos enfocados es en hacer un marketplace propio. Lo que queremos es dar al usuario las mismas posibilidades que podría tener si contratar a un personal shopper. Pero dárselo de forma gratuita. Lo que queremos es ayudarle a elegir las prendas en función de su gusto, de su estilo, de su morfología, en función del evento donde van a ir, porque tú no vistes igual si vienes aquí, que si vas al cine, que si vas a trabajar en una oficina. En función de toda esa información, crear un look y ofrecérselo. Pero además seguir pudiendo interactuar con este look. Porque con un asesor de imagen podrías hacerlo, podrías seguir interactuando con el look. A lo mejor dices no, es que yo no quiero ese pantalón, quiero otro. Bueno, nuestra tecnología busca otras prendas que siguen combinando con esas prendas y siguen formando un look adecuado para toda la información que nos has dado. Por supuesto, el marketplace será multimarca, porque tú puedes buscar diferentes marcas en la calle cuando tú vas a buscar ropa. Y los looks estarán formados con ropa que tú compraste previamente en nuestro marketplace y ahora tienes en el armario y con prendas nuevas. Y nosotros lo que te ayudamos es a comprar estas prendas nuevas. Te redirigimos al e-commerce donde las puedes comprar. Por tanto, el modelo es, nosotros asesoramos, redirigimos y ganamos un porcentaje de la venta. Revenue share. No vendemos absolutamente nada. El mercado, bueno, tal y como está cayendo, decir que este mercado sigue creciendo en España, en Europa, en Estados Unidos, sigue creciendo por otras partes, creo que es una gozada, pero es así. El e-commerce de moda y complementos crece año a año. Tanto en cifras de calculación como de beneficio, como de usuarios que compran online, etc. El equipo que lideramos, estos somos tres. Iñaki es nuestro experto en estilismo. Trabajó como cool hunter 15 años en Inditex y lidera todas las estilistas que tenemos en el equipo. Alberto es el experto en inteligencia artificial. Trabajó en Everest, es emprendedor en serie y lidera todas las partes de desarrollo tecnológico. Y bueno, yo me dedico toda la vida a la gestión. Yo trabajé en Dragados, intentando que las cosas sean mucho más eficientes. Trabajé como consultor de negocios, intentando que las empresas sean mucho más eficientes. Y a eso me dedico en Coquetame. A intentar que Coquetame mantenga un equilibrio en estos dos mundos tan dispares y sea eficiente y productivo. Nuestras proyecciones financieras. Bueno, yo lo que quiero mostrar aquí es que es un producto escalable. Pero ya no porque nuestro coste de adquisición de usuario sea tres euros y ganemos más, son más euros en el primer año. Sobre todo por el final, por el asesoramiento. Por ejemplo, si tú asesoras a la gente y no le intentas vender las cosas, si tú le das un servicio de calidad de asesoramiento, tú fidelizas a la gente y la gente sigue comprando y sigue utilizándote. Y esa es la parte en la que nosotros nos enfocamos. Realmente lo que queremos es dar un servicio de calidad, un servicio que hoy en día solo tienen los famosos, solo tienen las cantantes. Darlo de forma gratuita a todo el mundo. Y por eso creemos que la gente seguirá comprando en Coquetame.com, en nuestro marketplace, y será un modelo escalable. ¿Cómo son los proyectos de Guaira? Yo creo que al principio, cuando empezamos en octubre, no había que explicar Guaira, pero yo creo que hoy en día todo el mundo conoceis la aceleradora de Telefónica. Y me gusta acabar siempre mi presentación con la película que os he puesto antes, con la película de ciencia ficción que hemos dicho. Que en realidad yo creo que es una ciencia ficción como la de Julio Verne. Porque vais a hacer realidad. En el 95 hablaban de tocar la pantalla con los dedos y hoy le llamamos iPad y todos tenemos uno en casa. En el 95 hablaban de vestir una imagen de nosotros mismos en el ordenador y hoy le llamamos probadores virtuales. Y en el 95 se imaginaban que la tecnología nos ayudaría como un asesor de imagen. Y hoy en día esto es lo que somos nosotros, esto es Coquetame. Muchas gracias. Juan, sobre el proyecto que tenéis de integración con el Ganso, donde sois proveedor de la plataforma de recomendación, ¿es un proyecto gratis que hacéis con ellos? ¿Estáis cobrando algo ya por el servicio? Teníamos un mes gratuito que era este mes de junio y en julio ya empezamos. Un mes de prueba y en julio empezamos a cobrar. ¿Y cuánto estimáis que vais a recuperar con ellos? Poco, poco porque al final es un poco dependiendo del tráfico, entonces el Ganso no tiene nada de tráfico. Pero bueno, al final es un poco como todo y esta mañana he puesto en contacto con H&M, que claro, si estuvierais mejor en H&M la estructuración sería totalmente diferente. Con Inditex por ejemplo estamos negociando también a través de Telefónica, entonces bueno, serán cifras diferentes. Según he entendido, a lo que queréis evolucionar es a un marketplace propio con usuarios que entran y compran y supongo que es un modelo de afiliación, ¿no? Exactamente. ¿Cómo vais a captar esos usuarios si tenéis alguna estimación de los canales o coste que os pueda suponer? Sí, bueno, al final, en cuanto al coste prácticamente, o sea, hemos hecho una ronda de financiación ahora y bueno, la semana que viene reunimos con el técnico de CDTI por un año del que pedimos y al final prácticamente toda esa inversión es de cara al marketing para adquirir usuarios. Y la estrategia que tenemos es desde intentar utilizar la parte social que tiene la moda para ir adquiriendo usuarios, más que la parte viral, porque no creemos que sea demasiado viral lo que es la moda. Y luego un poco, lo que sí que es un poco viral, es lo que no somos capaces nosotros, porque la tecnología no está preparada, es a que tú hagas una foto de esta chaqueta y nuestra tecnología sepa qué chaqueta es y te la sepa recomendar. O sea, hay que categorizar cada una de las características de la chaqueta, eso nos cuesta un tiempo y un dinero. Entonces lo que estamos pensando es en que si alguien quiere que categoricemos su armario, si tú tienes 20 prendas que te encantaría que te categorizáramos, que te encantaría saber con qué te las puedes poner, invita a 20 amigos, porque 20 amigos se registren y nosotros te categorizamos de forma gratuita esas prendas y ya las tienes en tu armario virtual y las puedes combinar. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a pasar con Fibo. Bueno, Fibo lo gana todo últimamente, así que no le botéis. Mira, además no lo ha puesto ahí. ¿No vas a decir los premios que ha ganado últimamente o no? Sí, se me oye. Se me oye, se paga ahora sí. Bueno, muchas gracias por la invitación y a los asistentes por estar aquí, que es estupendo. Bueno, os voy a contar lo que es Fibo. Fibo es una aplicación para hacer estudios de mercado online por internet. Y bueno, como imagino que todos sabéis que es un estudio de mercado, pero os voy a explicar un poquitín. Imaginaos que queremos vender una botella de vino. Y que es lo más interesante que podemos saber del producto que queremos vender. Es el precio. ¿Cuánto se ha dispuesto la gente a pagar por nuestra botella de vino? Entonces, Fibo, podemos consultar a un público objetivo segmentado por edad, sexo, población, así hasta 54 campos. ¿Vale? Pues imagínate, queremos vender esta botella de vino y a preguntar a nuestro público objetivo, sabemos que casi más del 50% serían dispuestos a pagar un máximo de 2 euros, y luego entre 2 y 4, entre 4 y 6. Pues tener esta información antes de lanzar el producto es fundamental, sobre todo si no es la Excel. Pero justo que vamos a cobrar 15 euros por esa botella de vino. Si os habéis metido una, déjala, ¿no? Pues esto es, son los estudios de mercado. Actualmente, los estudios de mercado es un sector que el año pasado, bueno, los datos que tenemos son del 2010, porque todavía no han salido desde el 2011, pero en el 2010 ya facturaron 528 millones de euros. Esto es un millón y medio de euros al día en estudios de mercado en España. Es un sector bastante potente y tiene unas características muy peculiares. La primera es que no tienen acceso de todas las ciudades. Es decir, yo vengo de Ciudad Real y en Ciudad Real no hay ninguna empresa de estudio de mercado. Igual que Ciudad Real, pues hará un montón. Entonces, la gente que quiere hacer un estudio de mercado no tiene ni donde hacerlo. La segunda característica es los costes que son bastante altos. Como mínimo te están pidiendo una media de 3.000 euros por hacer un estudio de mercado. Y la segunda característica es que tardan aproximadamente un mes en hacer resultados. Más de 3 o 4 semanas en hacer resultados. Sin embargo, FIBO, a través de las nuevas tecnologías, conseguimos unas características distintas. La primera, que puedes utilizar, puedes hacer encuestas desde tu ordenador a cualquier punto. Es decir, yo quiero abrir una empresa en Lugo y yo vivo en Ciudad Real. Pues segmento a la gente de Lugo, segmento por edad, sexo tal, todo lo que necesite. Y la lanzo para la gente de Lugo, exclusivamente, y tengo resultados. Esto es bastante rápido. El coste, pues lo hacemos a 2,5 euros por usuario en costado. Es súper rápido y súper simple. Da igual la asignación que le metas o lo que quieras. Y el tiempo en obtener resultados, pues en la primera hora ya estás obteniendo resultados online. Es decir, conforme la gente va respondiendo, puedes ver los resultados. Vamos tan rápido porque utilizamos la tecnología móvil. La gente puede hacer encuestas a través del móvil o a través de su ordenador. Bueno, pues os voy a explicar un poquitín más cómo funciona activo. Como os contaba, puede ser a través del ordenador o a través de tu sitio de móviles. Y mis clientes, que son empresas o puede ser un medio de comunicación o cualquiera que quiera saber un dato sobre un sector específico en muy poco tiempo. Pues accede a nuestra plataforma, se crea su encuesta, se crea un modelo de segmentación que puede elegir entre hombre, mujer, lo que necesite. Y otro modelo que tenemos de segmentación es las respuestas que han dado los usuarios a otras preguntas. Por ejemplo, si he encontrado gente que quería pagar por mi vino entre 10 y 15 euros, pues quiero preguntar a estos que además sean hombres y que sean de Madrid. ¿Vale? Pues podemos meter más. Y además, como las encuestas las podemos hacer desde el móvil, también podemos sementar por jefosificamiento. Es decir, gente que esté en la Plaza Mayor de Madrid, que tenga entre 20 y 30 años y que sean hombres. Entonces, no hace falta que veamos una persona con una negritilla para apuntar, ¿vale? Ya con esto lo podemos hacer. Entonces, estos clientes se ponen en contacto con estos usuarios. Nuestros clientes reciben una información en muy poco tiempo y nuestros usuarios reciben un euro por cada costa que hacen. Estos usuarios, cuando reciben un euro, la forma de pagárselo es también instantánea. Es otra vez una tarjeta Visa que comercializamos con la Caixa, que actualmente es una realidad. Y cuando entregamos esta tarjeta le pedimos al usuario su DNI. Entonces, detrás de cada usuario solamente tenemos a una persona. Esto es muy importante porque muchos sistemas de paneles, al final hay una persona que tiene 15 o 20 usuarios y que está aquí haciendo encuestas todo el tiempo para ganar dinero. Entonces, aquí lo que intentamos es que esto sea un poco más creíble. Bueno, ahora contaré un poco más sobre el tema de la credibilidad, que es muy importante. Y es que en FIBO una de las cosas que estamos haciendo es que los usuarios que van, que detectamos que meten respuestas incongruentes. Es decir, por un lado me dice que ayer vio el partido y en el otro me dice que no lo vio. Pues estos los vamos clasificando como usuarios de segunda. Y solamente atendemos mejor a esos usuarios que dicen la verdad o que están atención a las encuestas, ¿vale? Y eso también lo está dando bastante poder. Bueno, esto en realidad es la ineficiencia del mercado, que es lo que hacemos nosotros. Ayudamos a las empresas a conocer a sus clientes y potenciales clientes para entender mejor. Realizamos estudios sectoriales que ofrecemos luego a los mercados y ayudamos a los usuarios de FIBO a encontrar mejores productos. Una cosa que estamos haciendo en FIBO es, como tenemos muchos datos suyos, podemos saber en qué coche tienen, cuándo les cumple el seguro de coche y cuándo pagan. Estos tres datos le interesan mucho a las compañías de seguro porque ya no tienen que… O sea, ya saben a quién le caduca el seguro de coche el mes que viene, cuándo están pagando y qué coche tienen. Le pueden hacer una oferta mejorando lo que están pagando ahora mismo. Y el usuario de FIBO está muy tranquilo porque no tiene que ir a un rastreador a buscar en coche mejor una zaraña, sino que de aquí te van llegando las ofertas. Entonces, bueno, en definitiva un poco esto es FIBO. Lanzamos encuestas a los usuarios y medio por usuario y la otra cosa que nos encontramos es que había gente que necesitaba asesoramiento. Había empresas que decían, si está muy bien pero yo no tengo ni idea de cómo crear estas preguntas ni las respuestas ni luego cómo evaluar esos resultados. Pues nosotros le damos un asesoramiento por 500 euros, luego detectamos que era una máquina de conseguir leads. O sea, conseguimos bases de datos en cada momento. Haces una encuesta y preguntas, ¿cuánto estarías interesado en comprar este móvil por 200 euros? Pues en todos los que digan que sí le haces en una base de datos de leads. Si a esta gente luego le preguntas, ¿quieres que nos pongamos en contacto contigo para venderte este dispositivo? Y dicen que sí, lo podemos pasar a un call center para que le lleguen por teléfono y se pongan en contacto con ellos o para darle más información o para terminar una venta, ¿vale? Entonces, bueno, todo esto lo que nos estamos encontrando es eso que cada vez tenemos más datos es un tema casi de I más D. En lo que estamos haciendo, pues el tema de calidad, que os he comentado de los usuarios, es un tema de Big Data porque al manejar tantos datos y tantos usuarios, lo que estamos consiguiendo es intentar crear modelos para predecir funciones. Es decir, imagínate, cuanto más encuestas lanzamos, más datos sabemos sobre el usuario y sabemos que los usuarios que tienen esta edad, que tienen este tipo de características, como puede ser si tienen hijos, si están casados, cuando pagan la hipoteca, pues a lo mejor son usuarios más propensos a comprar determinada producto o a actuar de una determinada forma. Y esto, bueno, es un tema bastante curioso que nuestro investigador de estadística lo podría explicar mejor, pero es muy interesante. Con todo esto, pues estamos consiguiendo un montón de hitos y tal, que va bastante bien, bastante buenos clientes. La semana pasada conseguimos ganar el premio Emprendeo 21 en Castilla y Mancha y hemos sido presenciados en Guayla para este año. La web de publicidad tenía que contar. Bueno, una cosa que nos llevó una atención hace tiempo era el tema de la hipis, que bueno, por supuesto, en España muchísima gente que te ve, pero luego entra mucha gente de México, Argentina, Colombia, y esto nos hizo mucho que pensar. Lo primero es que detectamos que estábamos tratando de tener clientes de fuera de España. O sea, una persona desde San Francisco que pudo hacer una encuesta a unos usuarios inventándolos y obtuvo los resultados que en muy poco tiempo no se tuvo que desplazar aquí. Eso para mucha gente es muy importante y nos dimos cuenta que gente de Latinoamérica estaba haciendo eso y hasta gente de Nueva Delhi. Le damos mucha atención porque querían lanzar un portal aquí, bueno, estaba muy interesante. Entonces pensamos en al contrario, decir, oye, pues si salimos fuera a otros países podremos hacer eso. Entonces vimos en ESOMAR que el sector de estudios de mercado en Latinoamérica había crecido en 2010 un 20%, o sea, es una idea buenísima irse para allá. Y es algo que ya estamos haciendo. El 9 de julio salió parte del equipo para Chile. Hemos tenido un acuerdo con la Universidad de Talca para empezar a hacer estudios de mercado con su universidad y bueno, pues es la primera, el primer sitio donde salimos. Ya veremos a ver qué tal sale. Y bueno, y unos datos nuestros un poco para que sepáis en qué situación estamos. Usuarios registrados, estamos ya por encima de los 30 mil usuarios. El número de visitas que tenemos al mes, usuarios únicos, está por encima de los 120 mil. Y estamos ya buscando facturar y más o menos hacemos como unas 20 encuestas al mes para unos 1 mil usuarios. Pues cada vez estamos consiguiendo más entre clientes. Y bueno, se están sumando a nuestros clientes las empresas de comunicación, que es súper interesante. Por ejemplo, en Teleconomía nos hemos salido varias veces ahí porque cuando sale una noticia, pues es la misma noticia para todo el mundo. Sin embargo, esta gente a través de un estudio de mercado o de una apuesta puede ofrecer una información diferente al desarrollo de los competidores. Pues sobre el 20% de los madrileños opina que Rajoy tal. Es una nueva forma de comunicar. Y bueno, os quería comentar un poco del equipo. De CEO estoy yo. Alejandro Escandrolis, un CEO... Bueno, todos los que estamos aquí son premios. Tal vez tenemos más gente, ¿vale? Agustín Matril, que es el doctor de estadística. Es profesor en la UEM y es investigador. Es la persona que va a ir ahora a Chile. César García, que es un experto en responsabilidad. Y César Martín, que también está aquí con nosotros, que es consultor en FIBO. Y esto es FIBO. Es una herramienta que nos ayuda a comunicar, te ayuda a consultar, te ayuda a decidir, a vender, a emprender e invertir. Así que, ya sabéis. Muchas gracias por vuestra atención y ya. Muy bien. ¿Alguien que hace preguntas, Jacob? Sí. En la base actual de usuarios registrados, que cifrabas en unos 30.000. Sí. ¿Qué perfil sociológico, demográfico puede tener? Pues, a simple vista, lo primero que la gente piensa es, seguro que son gente muy joven. Y al contrario, tenemos de todas las edades, de todo tipo de ingresos, o sea, de todo. Nos sorprende bastante. De hecho, ahora mismo estamos haciendo un estudio para una empresa que está buscando gente que pobre más de 60.000 euros anuales y teníamos como unos 400 y pico personas. Es muchísimo. Seguro, o sea, la postura lo que quieras, que aquí habrá un 10% que se retira, que habrá la postura lo que quiera. ¿Vale? Pero, a otra gente, si es verdad, además lo que hacemos es, con cada encuesta que lanzamos, vamos intentando comprobar datos. Entonces, vemos si este perfil de verdad, pues se decanta por hacer una encuesta u otra, o está interesado en un tipo de productos, entonces vamos viendo si hay coherencia. Y esto intentamos ordenarlos. ¿Vale? 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 ¿Veinte mil encuestas por mes? ¿No? ¿Son remuneradas todas? Todas estas no remuneradas, pero sacamos como unas 60.000 no remuneradas. Es decir, para que la gente consiga la tarjeta lo que hacemos es que hagan 10 encuestas para conseguir la tarjeta. Esa 10 encuesta no se paga dinero, lo único que vamos consiguiendo es que la gente que se pide una tarjeta que le cuesta casi 3 euros, no llegamos a ningún lado. Entonces, es así como, muchas de estas encuestas son unas ruidas. ¿Y de facturación los puedes decir más o menos como móveis? Pues mira, ¿en qué periodo? Este mes, por ejemplo, ya llevamos como facturado como unos 14.000 euros aproximadamente, y el mes pasado estuvimos en torno a los 27.000 aproximadamente. ¿Cómo están? Muy bien. Pues muchas gracias. ¿No más? Muchas gracias. ¿Cómo le podéis preguntar por la aplicación que utilizan para pasar las diapositivas en el iPhone? Se han tomado todo bajo cabida. Pues pregúntatelo. ¿Cómo se llama la aplicación? Keynote. Ah, Keynote. Ah, ya. ¿Tenemos? Hay gente. ¿Vale? ¿Funciona? Sí. Buenos días, buenas tardes a todos. Soy José Luis García Martínez, fundador de Fidelity. ¿Y qué es Fidelity? Lo que hacemos en Fidelity es poner vuestra marca en el móvil del cliente. Porque si hace 10 años es importante tener página en Internet, hace 5 tener presencia en las redes sociales, actualmente cada vez es más importante tener presencia en el móvil del cliente. Porque seguro que os ha pasado a vosotros que si os ha olvidado alguna vez el teléfono en vuestra casa, ya habéis vuelto. Podéis salir sin el iPad, sin incluso el ordenador, pero si se os olvida el teléfono, volvéis a vuestra casa. Además, también delante del ordenador podéis estar 8 o 10 horas al día, 12, pero con el ordenador es que vais a todos los sitios, no os separéis de él. Nosotros hemos detectado un problema, que es que el usuario rechaza darse de alta en los programas de fidelización. Seguro que también os ha pasado que habéis llegado a un centro comercial, a una tienda y os han dicho, ¿tenéis la tarjeta de...? No. ¿Queréis que te la hagan un momento? Tampoco. ¿Por qué? Porque vuestra tarjeta cartera no es infinita. Tenéis que decidir qué tarjetas queréis llevar encima y esto implica que os perdáis todas las ventajas, porque perdamos las ventajas que ofrecen todos los programas de fidelización y que las empresas dejen de conocer a sus clientes. Además, hemos detectado otro problema, que es el tema de la comunicación. Las empresas comunican por correo postal que no tienen el feedback, no obtienen el feedback de si el usuario ha abierto, ha compartido, ha mirado, se ha fijado más en un dato. Con el email pueden saber un poco, pueden saber si ha abierto el email, si se ha pinchado en un enlace, pero cada vez la tasa de apertura de emails es más baja por todos los grupones, lesbonus y todo esto que nos llega, que todo lo que es una oferta, la gente lo suele mandar al correo basura. Y los SMS es un mensaje impersonal, no tienes la imagen de marca, no estás limitada en cuanto a caracteres, y además es una comunicación más orientada a familiares y amigos. Todo esto tiene un coste muy elevado para las empresas y no permite conocer ni el ROI ni el impacto que tienen sus campañas de publicidad. Nosotros hemos definido unos objetivos, creemos que podemos ayudar a las empresas a cumplir una serie de objetivos. Dicen que el 80% de las ventas las realiza el 20% de los clientes, que son los clientes fidelizados. Si conseguimos aumentar el número de clientes fidelizados, vamos a poder aumentar las ventas. Además, si el cliente no va a tener que llevar nuestra tarjeta de fidelización de plástico en la cartera, y si no se tiene que dar de alta en el formulario de inscripción, de una forma aburrida, lenta, repetitiva, siempre el mismo formulario, vamos a conseguir captar nuevos usuarios que se den de alta de una forma dinámica. Y, al final, si nos conseguimos diferenciar de la competencia, vamos a ofrecer un servicio diferente al cliente que los va a traer. Nuestra solución es un medio de comunicación y fidelización que permite, por un lado, tener presencia en el móvil de los clientes, que, como habíamos dicho, cada vez es más importante, tener presencia en las redes sociales, que si ya la tenemos con Fidelity, conseguimos aumentar esa presencia, porque damos al cliente una serie de herramientas que no veremos para poder comunicar y que sea él el prescriptor de nuestra marca. Por otro lado, conseguimos reducir los costes de publicidad y marketing y obtenemos información, información muy importante del cliente, porque vamos a saber cuándo ha abierto nuestra tarjeta, si la ha compartido a través de las redes sociales, si ha mirado en el mapa dónde están nuestras tiendas, si ha visto la información, si ha llamado por teléfono, si ha visto una promoción, si la ha utilizado, si la ha compartido... Toda esta información va a permitir segmentar al cliente y enviarle la información que realmente le interesa. Al final vamos a conseguir conocer el ROI y el impacto de las campañas de publicidad y marketing en tiempo real. Nuestra solución ya está desarrollada para iPhone y para Android, todavía no está descargable, pero ya está validada por Apple Store, y lo que permite es llevar todas las tarjetas de fidelización. El usuario, en lugar de tener que pasar la tarjeta por el lector de banda magnética, con un lector de códigos de barras, se van a cargar los puntos en el sistema de las empresas. No tiene que cambiar nada, simplemente sustituimos la tarjeta de plástico y lo que hacemos es añadirle valor. Porque el usuario, ahora en su teléfono móvil, va a poder tener información de la marca, que va a poder compartir a través de las redes sociales y va a poder localizar en Google Maps donde están los establecimientos. Ver el horario, dirección, teléfono, toda la información que quiera la marca poner. Toda esta información permite al usuario tomar una decisión de compra, viendo las tiendas que tiene más cerca. Pero lo más importante es que el cupón que os manda, por ejemplo, Cortefeil en este caso, que seguro que si alguno de vosotros lo tiene, a mí lo que me pasa es que me lo envía por correo postal a mi casa y resulta que me lo dejo en la cocina o en el salón. Y cuando llego a un centro comercial, veo Cortefeil, oferta, 50% de camisas. Digo, si tenía un cupón, pero se me ha olvidado. ¿Qué hago? Digo, bueno, ya vengo otro día, ya vengo otro día, ya vengo otro día, que se te termina pasando el cupón, te caduca y no haces uso del cupón. Perden con nosotros la ventaja esa que nos está ofreciendo y, en este caso, Cortefeil pierde esa ventaja de poder vender, que es lo importante. Otro punto muy importante es el proceso de alta, lo que decíamos. El usuario, cuando se va a dar de alta en una tarjeta, desde la pestaña de Añadir, se puede dar de alta con Fidelity de una manera muy sencilla, porque el usuario no va a tener que estar rellenando cada vez el mismo formulario una y otra vez, sino que va a ver la información de la marca, puede localizarlo en Google Maps y, de una forma muy sencilla, el formulario, como los datos se suelen repetir en todos los formularios, solo va a tener que validarlo. Y le da a enviar, acepta las condiciones legales y automáticamente se le genera la tarjeta y puede empezar a utilizarla desde ese mismo momento. No tiene que esperar a que la empresa coja ese formulario, se lo envíe a otra empresa, lo piquen en una base de datos, impriman la tarjeta, la ensobren, se la manden por correo postal. De esta manera, las empresas ahorran rápidamente, ahorran en costes y el usuario puede empezar a utilizar la tarjeta desde ese mismo momento. Además, tenemos un portal de usuarios desde el cual el usuario puede realizar las mismas funcionalidades que desde el teléfono móvil, también válido para aquellos usuarios que no tengan un smartphone, desde su ordenador, pueden hacer uso de todas las funcionalidades y pueden imprimir el cupón, la promoción que se le envíe y hacer uso de ellas. Además, tenemos un portal de empresas desde el cual las empresas gestionan sus propias promociones. No van a tener que enviarse a otra empresa que se lo gestione, que lo dé de alta. Ellos, de una manera muy sencilla, pueden gestionar todas sus tarjetas, de una manera muy sencilla, dar de alta y gestionar sus promociones, es lo que va a ver el usuario, todo es muy visual, pueden descargar toda la información de sus clientes y obtener estadísticas de lo que decíamos, el uso que ha hecho el usuario en las tarjetas de civilización, en sus promociones. Un tema muy importante, ya casi para terminar, es el tema de la responsabilidad social corporativa, que con Fidelity ayudamos a las empresas a reducir el consumo de papel, plástico y CO2 que utilizan en sus campañas de publicidad y marketing y de civilización de sus clientes. Además, es una aplicación accesible para personas con visibilidad reducida o invidentes, o sea que las tarjetas de plástico actuales no lo son, no pueden utilizarlas, y es una aplicación innovadora. Por lo tanto, las empresas apuestan por la innovación, por las startups, que es al final muy importante para nosotros que las empresas, las pymes y las grandes empresas apuesten por nosotros y se beneficien de todas las ventajas, porque al final todo lo que hemos presentado aquí, seguro que cualquier gran empresa lo cobra mucho más caro y nosotros ofrecemos un producto innovador a un precio bastante razonable. Otro punto, ya para terminar, el tema de la responsabilidad social corporativa desde Fidelity, es que nosotros tenemos previsto donar un céntimo por cada tarjeta que tengamos en nuestro sistema a diferentes ONGs. Entonces, bueno, esperamos que cuando la hacemos la aplicación todo el mundo se dé alta, en todas las tarjetas, las utilice, vaya a comprar, y con esto consigamos también sacar el país adelante. Nuestro eslogan es que lo que se puede medir se puede mejorar. Nosotros podemos ayudar a las empresas a que conozcan mejor a sus clientes y le envíen la información que realmente le interesa para que al final consigan vender más. Muchas gracias. Hola, quiero tener una pregunta. ¿Seis vosotros los que conseguís usuarios? ¿O son las empresas en las que encuentran vuestro producto a la hora de conseguirlos a los usuarios? ¿Y dos, si es un producto nacional? ¿Y tres, que creo que no lo has dicho? ¿Y me cuesta mi nueva empresa? Perfecto. Empiezo por la última, que no tengo aquí preparada. ¿Me ha pasado? Como sabía que le iban a preguntar y no lo dejo para las preguntas. Lo que cobramos es por cada tarjeta. Hemos preguntado a muchas empresas, hay muchas que no lo saben ni lo que les cuesta, pero les viene a costar a empresas grandes, tipo VIPs, corte fiel, entre 3 y 5 euros por usuario al año fidelizarlo, obtener la tarjeta, enviarte el cupón a tu casa, dicen, ¿pero cómo puede ser tanto? Si VIPs tienen 2 millones de usuarios, corte fiel tiene 6 millones de usuarios, ¿se lo gastan? Todo esto porque tienen que enviar por correo postal, tienen que enviar un email, un SMS, la tarjeta, el papel, imprimirlo. A las empresas les viene a costar eso, entre 3 y 5 euros. Con Fidelity, viene a costar como máximo un euro, alrededor de un euro, por usuario al año. ¿Y cómo conseguimos los usuarios? Los conseguimos, lo primero, las propias empresas son los prescriptores de Fidelity, porque son los primeros que quieren que la gente se dé alta en sus tarjetas de fidelización. Por otro lado, nosotros hacemos campañas, vamos a hacer campañas de publicidad y marketing, de diferentes medios, de marketing, y diferentes campañas que estamos definiendo con una agencia de comunicación y de publicidad y marketing. Y luego, otro punto muy importante es los usuarios cruzados de diferentes empresas. Por ejemplo, hablábamos con Avis el otro día y nos decía, oye, me interesa muchísimo estar aquí porque el usuario que va a Carrefour quiero que vea Avis y que cuando se vaya a ir de vacaciones, ahora en verano, pueda seleccionar la tarjeta y darse de alta en Avis y contratar y alquilar el coche a través de vuestra aplicación. Modelo de negocio, además, podemos hacer comparativas entre empresas de diferentes sectores, estudios de mercado, tipo, no tanto como Fibo, pero estudios de mercado, nuevas funcionalidades que nos piden las empresas, oye, quiero que el cliente pueda desde la aplicación hacer una foto, subirla a un Twitter, subirla al Homeblog, diferentes funcionalidades que nos van pidiendo que las podemos ir desarrollando. Luego, vende a través del móvil y ha habido empresas que nos han dicho, oye, quiero poder enlazar desde la promoción y que los envíe directamente a mi página web y poder comprar. Un porcentaje de esa venta lo podemos tener. Y ya en un futuro tenemos pensado también la virtualización de los medios de pago, un poco también por incorporar. Ahí hay dos estrategias, hay empresas que, como Telefónica o el Santander o el PWA, que están virtualizando primero los medios de pago para cobrar por cada transacción, pero por otro lado hay empresas que lo que hacemos es, o lo que pensamos es que es más fácil empezar virtualizando las tarjetas de civilización del usuario, que no tiene tanto riesgo asociado y que el cliente es más fácil que confíe en la aplicación y quise utilizarla y una vez ya tenemos la confianza del usuario ir añadiendo estas son las funcionalidades. Nos falta la respuesta al tema internacional, si vais a ser internacionales. Ah, perdón, claro, claro, sí, sí, nuestra intención es, estamos a punto de lanzarlo ya, estamos firmando los contratos con las empresas que lo demás nos está costando, ahora mismo tenemos alrededor de 10 contratos a punto y nuestra intención es lanzar la aplicación en un máximo de dos semanas como tarde, un mes a lo sumo, empezar a funcionar en Madrid, el piloto en Madrid, lanzarnos a toda España durante este año y cuanto antes posible ir a países Francia, Reino Unido, que además tenemos clientes internacionales que nos están pidiendo lanzarlo en los países como un poco a poco. Muy bien, muchas gracias, pues terminamos ya con la parte del foro de startups o recuerdo, o el foro de inversión o recuerdo los proyectos que se han presentado para que los podáis votar, CRIM e Books, Coqueta Me, FIBO y Fidelity. 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 El, con el hashtag Miquin, Miquin, Foy, Sars. Bueno, ahora vamos a pasar al cóctel que está en, en la planta 1 y ahí es donde entregaremos el, ¿qué pasa? Abajo del todo. Ahí es donde entregaremos el premio porque ahora el jurado pues vamos a deliberar, sumamos los votos de las redes sociales, entregaremos el premio del, de un año gratis del uso de las aplicaciones de la plataforma Nubo de Ono y bueno, ya lo finalizo el evento dando las gracias por parte de Pime Crunch y de Ono a todos los que habéis participado de una u otra forma, a los emprendedores, a los inversores, y nada, muchas gracias y nos vemos en el siguiente evento. Aplausos Aplausos Gracias.